¡Ven! La vida pensaba en la presencia del Señor que todo su negocio daba la vida pensaba en la presencia del Señor que todo su negocio daba ¡Ven! Por fin la vida viva daba tu cuerpo al corazón de Jehová Por fin la vida viva daba tu cuerpo al corazón de Jehová de Jehová ¡Ven! La vida viva daba tu cuerpo al corazón de Jehová ¿Ven! ¡Ven! 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 Vamos a cantar una buena ¡Gracias! 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 Amén Levanta su Biblia Levanta sus manos Y diga conmigo Señor Jesús En esta hora Habla mi vida A través De tu palabra En el nombre de Jesús Amén Puede tomar asiento, por favor Y brindarle un fuerte Y bonito aplauso al rey de Dios a su nombre ¿quién es el que vive? ¿cuántos han leído este versículo en alguna ocasión? yo creo que todos, ¿cierto? quizás hasta muchos lo sabemos de memoria he aquí yo os traeré sanidad y medicina hermanos, esta palabra el Señor la entregó al pueblo judío en un momento bastante difícil de su historia en estos tiempos hermanos el pueblo judío estaba siendo amenazado por ser invadido por el imperio babilónico que estaba siendo gobernado por el rey Nabucodonosor y este imperio logró, hermanos invadir a Judá, logró destruir la ciudad, destruir sus murallas el templo de Jehová también fue destruido los tesoros que había en el templo de Jehová fueron llevados como botín hacia Babilonia fue un momento triste que vivió, hermanos el pueblo judío la ciudad de Jerusalén pero Dios entrega una palabra de restauración y lo vemos ahí en el capítulo 33 y quiero enfocarme en lo que nos habla aquí el versículo 6 he aquí yo os traeré sanidad y medicina y lo curaré ¿cuántos creen que esta palabra también es para nosotros? estamos viviendo una pandemia una crisis hermano donde amenaza primordialmente nuestra salud es triste ver que a lo largo de esta semana aquí en Quinto Gloria al Señor se han escuchado noticias que esta enfermedad de este virus del COVID-19 está azotando tremendamente a los niños que se han visto niños que están cayendo hospitalizados por causa de esta enfermedad los médicos quizás hacen lo posible lo que está a su alcance porque ellos estudiaron la ciencia de la medicina y en cierta manera los médicos hermanos pueden sanar pero la medicina humana la medicina del hombre tiene límites hay otras veces que el hombre no puede sanar hay otras veces que el hombre o el médico o el doctor hermanos simplemente nos desahucia no nos dan un buen pronóstico otros médicos mandan al paciente a morir en su casa porque no hay como sanarlos es cierto que los médicos si tienen hermanos probabilidades de sanar a una persona pero hay otras veces que no y hemos visto esto a lo largo de esta pandemia personas que logran sanarse pero personas que lamentablemente por más esfuerzos que se hacen no logran ser sanados y mueren por causa de esta enfermedad entonces esto nos muestra mis amados hermanos que la medicina del hombre tiene límites que la medicina del hombre quizás puede ayudar pero con ciertos límites pero la medicina de Dios no tiene límites la medicina de Dios puede sanar cualquier tipo de enfermanado y que la evidencia de la vida y yo pregunto ¿cuál es la medicina de Dios en su vida el día gloria a Dios? todos queremos todos anhelamos en algún momento la medicina de Dios sobre cada una de nuestras vidas pero es importante saber mis amados hermanos de donde proviene esa medicina que Dios nos da de donde proviene esa medicina que el Señor nos entrega y quiero compartir algunos versos de la palabra de Dios primeramente quiero que observemos el libro de proverbios capítulo aleluya 3 versículo 7 repito libro de proverbios vamos a leer en el capítulo 3 en el versículo 7 dice la escritura de la siguiente manera no seas sábio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal versículo 8 porque será que porque será que medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos he aquí la la el consejo de Dios y más que consejo es una exhortación como muy bien lo indica el título del capítulo 3 de proverbios es una exhortación a la obediencia y aquí el señor exhorta en el versículo 7 no seas sábio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal y luego nos dice el por qué por qué es bueno temer a Dios y por qué es bueno apartarse del mal porque esto será que medicina para tu cuerpo ahora la pregunta es pastor cómo logro ser temeroso de Dios cómo logro yo apartarme del mal cómo logro esta bendición pastor hermanos hay más adelante en proverbios en el capítulo 4 versículo 20 miren lo que la biblia indica repito proverbios capítulo 4 en el versículo 20 dice la palabra de Dios hijo mío está atento a mis a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón versículo 22 ojo a esto porque son vida a los que las hallan y qué más y qué más medicina para qué para todo a todo su cuerpo diga gloria a Dios entonces aquí la palabra de Dios a través de la palabra de Dios es que nosotros hermanos aleluya somos logramos el temor de Dios a través de la palabra de Dios logramos apartarnos del mal porque es por la palabra del Señor hermanos que obtenemos el temor de Dios es por la palabra del Señor mis amados hermanos que nosotros nos apartamos del mal pero cuando tenemos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón como lo afirma el versículo 21 esto trae un resultado cuál es el resultado versículo 22 traerá vida nuestra vida perdón traerá vida hermanos para nosotros para nuestras almas y traerá qué más medicina para nuestro cuerpo qué significa esto mis amados hermanos que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo diga conmigo la palabra de Dios es medicina para mi vida hermanos aparte de que la palabra nos da vida en abundancia aparte de que la palabra nos bendice nos ayuda a apartarnos del mal produce temor de Dios en nuestra vida hermanos la palabra de Dios produce medicina entonces de dónde viene la medicina de Dios de la palabra del Señor pero como dice aquí el proverbio guárdalas en medio de tu corazón escúchala hermanos nosotros tenemos la medicina de Dios a la mano pero el problema es que no la queremos consumir es como cuando el doctor cuando usted va a un doctor y le comenta sus enfermedades sus dolores el doctor le dice mire tómese esta medicina le voy a recetar estos medicamentos se lo va a tomar durante 7 10 días y se lo va a tomar cada 8 cada 10 cada 12 horas bueno conforme a la receta médica que ofrece el doctor si usted quiere la sanidad que el doctor promete darle que debe hacer usted con la medicina guardarla meterla debajo de o en la mesita de noche no tiene que consumirla porque si usted pretende ir a donde el doctor sin haber tomado la medicina sin haber consumido la medicina y decirle al doctor doctor la semana pasada vine aquí y mire no he sentido nada lo primero que te va a preguntar el doctor es ¿tomaste la medicina? ¿la tomaste como yo te la indique? si tu le dices que no pues ahí está el problema no está sanado porque no estás consumiendo la medicina que yo te envié entonces si una persona quiere la sanidad del médico tiene que consumir la medicina que el médico le da lo mismo sucede con Dios si queremos la sanidad de Dios en nuestra vida Dios nos ha dado su medicina que es la palabra el proverbio aquí nos dice si nosotros inclinamos nuestro corazón a la palabra de Dios y guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón esto será vida y medicina a nuestro pueblo pero hay gente que le reclama a Dios por la sanidad Dios les ha dado su medicina que es su palabra pero no la quieren guardar no la quieren oír y le reclaman a Dios Señor pero que pasa yo voy todos los domingos a la iglesia yo hago votos pidiéndote a ti que me sanes pero la pregunta es has consumido la medicina de Dios cual es la medicina pastor de donde proviene esa medicina de Dios de la palabra cuando usted la guarda y la pone en práctica y quiero mostrarte hermanos a la luz de la misma palabra de Dios dos ejemplos que nos demuestran hermanos que la palabra de Dios trae sanidad es cierto la Biblia dice por ejemplo que impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán por la imposición de manos hay sanidad la Biblia también declara hermanos que si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia que ellos pondrán la unción y la oración de fe salvará al enfermo entonces tenemos estas declaraciones Dios tiene poder para sanar a través de la imposición de manos o a través aleluya de la unción y la oración de fe salvará al enfermo y quizás nosotros nos acostumbramos a eso y pensamos bueno si no me imponen las manos yo no soy sano si no me unge con aceite yo no voy a ser sano pero olvidamos que la medicina de Dios proviene directamente de su palabra porque en la palabra de Dios hay poder y por eso quiero presentarte estos dos ejemplos el primero que quizás muchos conocemos es de un hombre que era centurión del ejército romano tenía un siervo quizás lo consideraba mucho se enfermó quizás este hombre como centurión buscó la ayuda de los médicos de los doctores pero ninguno pudo sanarlo pero este centurión veía que Jesús hacía milagros y sanidades así que decide consultar a Jesús decide ir a la presencia de Jesús y observemos lo que sucede Mateo capítulo 8 en el versículo 5 acompáñenme por favor a leer esta porción de la palabra Mateo capítulo 8 en el versículo 5 dice la escritura de la siguiente manera entrando Jesús en el versículo 5 capítulo 9 vino a él un centurión rogándole y diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo ¿qué le dijo? yo iré yo iré y le sanaré detengámonos aquí un rato el centurión le pide a Jesús que sane a su siervo que estaba mal atormentado gloria al Señor paralítico y Jesús se dispuso ahí Jesús le dijo yo iré y lo sanaré pero aquí sucede algo sorprendente y es lo que dice o menciona este centurión en el versículo 8 dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di que di que la palabra y mi criado sanará ¿qué le estaba pidiendo el centurión? que pusiera las manos que le colocara la unción de aceite ¿qué le estaba pidiendo el centurión? di la palabra y mi siervo sanará estábamos hablando minutos atrás que la palabra de Dios trae medicina para nuestros cuerpos este centurión comprendió mis amados hermanos que en la palabra de Dios había poder había autoridad para sanar pues el mismo centurión le dice al Señor yo soy hombre de autoridad y yo le digo a este soldado venga y él viene le digo al otro vaya y él se va porque soy hombre de autoridad este hombre entendió que si él tenía autoridad terrenal para mandar a las personas cuanto más Jesús tendría la autoridad hermano de depender de depender cualquier enfermedad y violencia este hombre lo imprudida en poder la palabra de Jesús Jesús se maravilló de la fe de este centurión según lo que nos habla el versículo 10 pero la pregunta es ¿el criado fue sano? versículo 13 dice entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue que sanado en aquella misma hora diga conmigo en la palabra de Dios está la medicina de Dios oh hermanos Jesús fue y poner las manos a este hombre a este criado Jesús lo unguió con el aceite consagrado no Jesús solamente ¿qué? dio su palabra y a larga distancia kilómetros de distancia hermanos aquel criado fue sanado estaba gravemente atormentado paralítico la enfermedad era grave pero Jesús dio su palabra y por su palabra fue sanado oh hermanos en la palabra de Dios hay medicina hay poder para sanar hay poder para liberar observemos el segundo ejemplo este ejemplo es el de un noble un funcionario del rey en esta ocasión este hombre estaba pidiendo sanidad para su hijo pero este hombre aleluya si le pidió a Jesús que lo visitara muy contrario al centurión el centurión le dijo señor di la palabra yo creo en tu palabra mi siervo sanará pero el noble si le estaba pidiendo a Jesús que descendiera a su casa que lo visitara que orara por su hijo observemos lo que nos dice aquí la palabra le dio le dio respecto a esto en san juan capítulo 4 versículo 49 repito san juan capítulo 4 gloria al señor versículo 49 dice la escritura así perdón el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo ven tu hijo vive deténgase aquí un momento por favor hermanos este noble le estaba diciendo señor desciende pronto mi hijo está por morir la enfermedad de este hijo era bastante grave estaba el muchacho para morirse y este noble estaba desesperado querida que Jesús visitara a su hijo es su querida que el noble pero saben mis amados hermanos Jesús que le respondió ve tu hijo vive Jesús se dispuso a ir a orar por este hijo del noble Jesús fue a imponer en las manos Jesús fue a colocar en la opción del aceite no Jesús solamente que hizo entregó su palabra porque en la palabra hay medicina de Dios ahora el tema era si el noble lo creía o no si el noble recibía esa palabra o no porque el noble podía haber cuestionado y podía haberle dicho al señor señor pero como como no vas a sanar a mi hijo como no vas a descender a mi casa señor donde está tu amor a las almas tú que hablas tanto de amor de orar por el enemigo de bendecir al enemigo porque no bajas a mi casa y oras por mi hijo a cuanto señor ha sanado y poniéndole las manos y ahora te niegas a ir a mi casa solamente me dices ve quien me va al testimonio de que mi hijo está sano en esos tiempos no existía la tecnología como para que al menos le enviaran un whatsapp al noble y le hubiesen mandado una foto diciendo no su hijo si verdad se sanó no había y quizás el noble podía haber cuestionado y podía haber dicho señor pero quien me va al testimonio de que mi hijo fue sano señor viajé mucho para llegar aquí y pedirte que descendieras a mi casa para que me digas vete que este noble podía haber cuestionado la palabra de Jesús pero saben mis amados hermanos aleluya este hombre creyó este hombre tomó la medicina ahí mismo en el versículo 50 dice Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre que creyó creyó y creyó que la palabra que Jesús le dijo y se fue eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra creerla obedecerla el hombre creyó y la obedeció porque porque Jesús le dijo ve y el hombre creyó y se fue conforme a la palabra de Dios y que se encontró aquel hombre en el versículo 51 cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo tu hijo vive entonces él le preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa cuando le dan un aplauso al Señor aleluya vale la pena creer la palabra de Dios vale la pena Jesús limpuso las manos a este hijo Jesús lo ungió con aceite como fue que este hijo del noble recibió la sanidad la palabra diga conmigo la palabra de Dios es medicina para mi vida y quiero agregar un tercer caso más este tercer caso lo vamos a encontrar en segunda de reyes capítulo 5 en el versículo 1 donde la Biblia nos habla de la sanidad de Naamán un general muy importante del ejército de Siria este hombre no era del pueblo de Dios era sirio y sufría de lepra mas sin embargo hermanos le hablaron de que Dios podía sanarlo y Naamán creyó y se fue hasta Israel pero la sorpresa más tremenda es que nadie lo recibió lo recibió el criado del profeta Eliseo y el criado hermanos le dijo mira el Señor te manda a decir que te laves siete veces en el Jordán y serás limpio cuando Naamán recibe esta palabra cual fue su actitud se enojó observemos lo que dice el versículo 11 repito segunda de reyes capítulo 5 versículo 11 dice la escritura y Naamán se fue enojado diciendo era quien yo decía para mi saldrá el nuevo y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra como se fue Naamán enojado porque él pensaba que le iban a imponer las manos él pensaba que el profeta Eliseo le iba a salir al encuentro y le iba a imponer las manos e iba a invocar el nombre de su Dios y se fue enojado porque ese era su pensamiento esa era su fe pero lo que no sabía Naamán es que en la palabra de Dios hay medicina Eliseo le mandó a decir lávate siete veces en el cordón escuche esto la palabra de un profeta es la palabra de quien de Dios pero Naamán no podía creer esto cuánta gente le sucede lo mismo que a Naamán cuánta gente viene al culto a la iglesia con la fe de ser sanado si está bien hay que venir a la iglesia con fe pero a veces hermano la gente es como Eliseo si no les impone las manos si el pastor si el ministro de Dios el predicador que está ministrando las bendiciones de Dios no le pone las manos al hermano no le impone la unción con el aceite consagrado el hermano sale enojado del culto ah yo pensé que el pastor me iba a llamar que iba a orar y me iba a declarar la sanidad me iba a llamar por la revelación y me iba a imponer la unción del aceite iba a imponerme las manos y me iba a declarar sanidad pero mire pasó todo el culto y ni siquiera el pastor el predicador me miró y cuantos hermanos a veces salen enojados del culto porque el pastor no les impuso la mano o porque no les colocó la unción del aceite consagrado pero lo que no saben estos hermanos es que la medicina de Dios no proviene en manos precisamente de imponer manos o de la unción la medicina de Dios viene del poder que hay en la palabra del Señor cuando usted crea la palabra y cuando usted la obedece hay un desigual de sanidad de Dios pero hay gente que se pierde de esta medicina tienen la medicina y no la usan hay gente que cuando viene al culto les da pereza escuchar palabras pero hay que jartera escuchar a ese pastor y ese pastor que habla tanto no mami yo llego al culto cuando el pastor esté orando por sanidad cuando el pastor esté orando por milagros ahí voy a llegar porque ahí voy a recibir pero se está perdiendo de la medicina porque esta es la medicina la palabra de Dios es la medicina para nuestros cuerpos es cierto Dios nos permite imponer las manos y declarar sanidad Dios nos permite colocar la unción y también declarar sanidad y hemos visto pero nosotros los hijos de Dios debemos entender que por la palabra podemos también ser sanos fíjese que Eliseo no recibió imposición de manos no recibió opción de aceite recibió una palabra y cual era esa palabra que se sumergiera siete veces y que tuvo que hacer Nahamán obedecer versículo 14 él entonces descendió y se zambuñó siete veces en el cordón conforme a qué dígalo fuerte conforme a qué a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne del niño y quedó limpio aleluya allí Nahamán recibió sanidad asumió que que vive oh hermano yo te pregunto en esta hora si Nahamán no hubiera obedecido a la palabra de Dios y si hubiera ido enojado murmurando hubiera sido sano de su lembra que tuvo que hacer Nahamán entonces es ahí donde nosotros recibimos la medicina de Dios cuando creemos a la palabra cuando lo obedecemos hay gente que le reclama al Señor Señor por qué no me sanas Señor si yo vengo todos los domingos si yo vengo entre semana si yo te pido si yo ayudo a tu iglesia con las ofrendas con los diezmos Señor qué pasa por qué no me sanas y esta puede ser una de las razones porque este creyente tiene la medicina pero no quiere consumirla cómo así no quiere consumirla pastor no quiere creer a esta palabra no quiere obedecerla es cierto que somos sanos por la gracia por la divina misericordia del Señor porque no merecemos tantas bendiciones y aún más una sanidad de parte de Dios pero por gracia la recibimos pero nosotros debemos entender que por esta palabra es que usted y yo podemos ser sanos hay gente mis amados hermanos que quizás viene a la iglesia aleluya puede la mano hay gente que quizás viene a la iglesia pero no viene con la intención de escuchar palabras de Dios de edificarse sino que más bien viene en ese momento de que el pastor ora por milagro de que el pastor ministra los dones del Espíritu Santo nada más es un grave error ¿por qué? porque nosotros recibimos sanidad por la palabra sabemos que un milagro una sanidad de Dios también lo recibimos si tenemos fe porque hermanos aquí puede estar el ministro más usado con más función pero si usted no tiene fe no va a recibir nada esto sucedió mismo en el propio Señor Jesús cuando fue a Nazaret dice la Biblia que allí no pudo hacer muchos milagros ¿y por qué no pudo hacer muchos milagros Jesús? ¿será que le faltaba oración? ¿será que le faltaba ayuno? ¿o será que le faltaba fe al Señor Jesús? ¿o será que el Señor Jesús no estaba bien con el Padre? ¿por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros? ¿por qué se le acabó su poder? no porque esta gente era ¿qué? incrédula no tenían fe entonces la falta de fe impide que nosotros recibamos grandes victorias bendiciones de parte de Dios entonces ¿cómo solucionar el problema de la falta de fe? la solución la encontramos aquí en la palabra Pablo inspirado por el Espíritu Santo habló los romanos diciendo que la fe viene por el oír y oír revelaciones oír milagros sanidades oír ¿qué? palabra ¿te das cuenta lo que hace la palabra? la palabra no solamente nos da medicina sino también proporciona fe para nuestras vidas la palabra nos da hermanos vida la palabra de Dios nos da vida vida y abundancia por eso es importante venir a la iglesia escuchar la palabra de Dios por eso es importante que usted en su casa coja la Biblia y léala ahí está la medicina la medicina la medicina para tu vida y la medicina para tu familia porque estos dos ejemplos que tomamos del centurión y del noble alcanzaron medicina para su hijo y para su siervo por la palabra de Jesús hay gente que quizá mi amado hermano piensa recibir sanidad por las oraciones de otro y es bueno hay que orarnos unos por los otros es bueno pedir ayuda en oración pero si usted hermano quiere ver pronto esa medicina de Dios escuche palabra y no solamente escuche guárdela en su corazón póngala en práctica obedezcala ahí está la medicina úsela pero reitero hay gente que le reclaman señor, señor pero que pasa porque estoy todavía enfermo pues ahí hay una de las posibilidades pero la gente lo que piensa será que el pastor está orando por mi yo tanto que dejo pedidos de oración será que están orando por eso de pronto no soy sano porque no están orando por mi dejo ahí en los comentarios en el facebook pedidos de oración para que oren por mi por mis familiares oren por mi pero no recibo nada será yo creo que sus hermanos no están orando por mi y como que buscamos culpables pero lo que no sabemos es que muchas veces somos nosotros los culpables porque porque tenemos la medicina y no la usamos no la leemos no la practicamos en nuestra vida pero si andamos reclamando al señor oh hermanos la medicina de Dios la alcanzamos por el poder de su palabra y yo le invito a que usted le dé el valor a esta palabra maravillosa es más yo puedo creer en esta hora que en este momento si tú estás creyendo esta palabra y la estás recibiendo no necesariamente hay que poner las manos para que tú seas sano yo creo que en este mismo instante tú estás recibiendo sanidad si tú me estás viendo por la red social amado hermano si estás creyendo esta palabra tú y tu camino por que me estás recibiendo sanidad reciba en el nombre poderoso de Jesús porque eso es lo que hace la palabra no sana Jesús no dijo Dios dijo ahí en Queremías 33 es y aquí yo os traeré sanidad y medicina ahí está la medicina están ustedes si la usan o no no se enoje si no te imponen las manos no se enoje si no te imponen la unión porque hay gente que si no le ponen la unción o el aceite como que quedan intranquilos como que no quedan pueden llegar tarde al culto pudieron perderse el mensaje pero para ellos es importante la imposición de manos y la unción no estoy en contra no quiero que me malinterprete no estoy en contra de la imposición de manos ni de la unción del aceite es una bendición pero hermanos no perdamos el enfoque la palabra de Dios es la que verdaderamente trae sanidad y medicina así que en vez de sentirnos desesperados porque no nos impusieron las manos porque no nos colocaron la unción sintámonos desesperados en el momento en que no recibimos la palabra porque la palabra de Dios es la que aumenta nuestra fe la palabra de Dios es la que trae medicina la palabra de Dios es la que nos da vida y vida en abundancia esa es la más importante en el culto venga a la iglesia a escuchar palabras oye a la hora final a la hora de la vida y a la sanidad de Dios venga a oír la palabra de Dios y por la palabra usted va a ser sano y bendecido cuando lo creen diga gloria a Dios diga conmigo la palabra de Dios es medicina para mi vida que Dios le bendiga hermano que el Padre Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones colóquese de pie por favor y bríndenle nuevamente un fuerte y bonito aplauso para el Rey de Gloria a la palabra de la gloria de Dios y la sanidad a su nombre colóquemos de pie por favor vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición y de victoria que Dios en su infinita misericordia nos ha entregado levante sus manos a los cielos cierra sus ojos y vamos a dar gracias al Señor todos dando gloria 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 a Dios Padre poderoso Señor querido muchísimas gracias te damos su Rey muchísimas gracias te damos su Señor por esta palabra de victoria de bendición y de edificación gracias Señor porque nos has hecho entender y comprender que por esta palabra que nosotros alcanzamos a negar y merecimos ayúdanos a guardarla en nuestro corazón ayúdanos a ponerla en práctica a ponerla por obra Señor ayúdanos oh Dios todopoderoso a poner por obra esta palabra te lo rogamos te lo imploramos Señor con todo nuestro corazón para todo hombre y gloria en el nombre de Jesús amén y amén den un aplauso fuerte al Señor aleluya queremos despedir a nuestros hermanos conservamiento a través de las redes sociales que Dios le bendiga nosotros vamos a continuar unos minutos más ministrando de las grandes bendiciones del Señor a través de esta palabra que Dios nos ha entregado que Dios le bendiga y la iglesia se despide dando un fuerte dignidad para nosotros agradecer